¿Qué es lo que se llama Joaquín Messi? Me llamo Joaquín Messi, tengo 13 años, juego en la décima de Newells y juego en cancho y volante interno. Desde los 7 años. Una felicidad enorme porque el año pasado también fuimos los dos torneos campeones y una felicidad enorme porque este año hicimos lo mismo. El partido Maduro creo que fue el partido contra el central en la cancha de ellos que salimos campeones. Y en el el switch la final. La verdad es muy unidos siempre, como los que jugaban y los que no jugaban. Siempre nos llevaba muy bien, nunca hubo una pelea ni nada. Voy a llegar a la primera, voy a tratar de salir campeón. Mi nombre es Bruno Macari, jugador de cuarta AFA y primera local y juego de volante interno o por afuera. Yo en Newell hace los 7 años desde Malvinas y bueno, todo un transcurso por Malvinas y después por Bellavista. Nosotros en Malvinas éramos la famosa Newell B 96 que prácticamente ganamos todo. Todo lo que jugábamos ganábamos con algunos chicos que ahora están en reserva o los Meji Rodríguez, Leo Ferroni y tantos más que después por cosas del fútbol no siguieron en Newell. Pero campeonato es un montón. También en Bellavista a mí me tocó jugar en Rosarina y algunos en AFA. Pero en Rosarina desde novena también ganamos todo. Me identifico con jugadores que jueguen en mi posición o que pasen bien la pelota y tengan ese juego que me gusta a mí. Lucas Bernardi era uno de esos jugadores que me identifica. Pero figuras que tiene el fútbol hay muchos y de ese estilo me gusta. Es una gran satisfacción haber salido bicampeón este año y el año pasado también formar parte del grupo de la local que salimos campeones. Pero bueno, se formó un gran grupo este año y pudimos lograr los objetivos que teníamos planteados. Las ganas de jugar no tiene precio. La verdad que Newell hizo frente en todas las canchas. Salimos a presionar en todas las canchas, en Pablo VI, cancha muy dura. Tanto en la final también, por momentos lo hicimos, por momentos no. Pero esta local se identificó por salir a jugar en cualquier cancha. La expectativa para el próximo año es poder pelear en un lugar en reserva y si no se puede, pelear en cualquier lado. Siempre estoy predispuesto a la categoría que sea y dar lo mejor de mí. Estoy agradecido a toda mi familia que siempre me apoya. A mi novia, a la familia de mi novia que también siempre está ahí. Y a mis abuelos que también, que no pueden venir a veces, pero siempre están pendientes de lo que me pasa a mí y al grupo. Estoy muy contento de haber logrado los dos campeonatos. Que no es fácil, pero de todas maneras, todo el mérito de los jugadores que entendieron cómo era ese torneo. Trataron de buscarse en un lugar, ellos el año que viene, lo que yo siempre les dije, que no era para todo. Pero bueno, pero algunos, trabajando en un grupo, trabajando como se tiene que trabajar, cuando no tenés la pelota, tratá de recuperarla rápido. Que es lo que hicimos siempre, porque después Newt tiene buen pie. Entendieron todo eso y el grupo que se formó realmente fue muy bueno, tanto con los que jugaban como los que no jugaban. Siempre fuimos arriba, siempre fue un partido dominado, pero yo siempre les digo a ellos, ellos lo hacen fácil los partidos. Es decir, todos los partidos son difíciles, todos les quieren ganar a Newt. Lo que nosotros hicimos de distinto este año, no mejor ni peor, pero hicimos distinto que Newt presionaba en cualquier cancha que juegue. Y por ahí antes no pasaba, incluso Newt dejaba jugar mucho, entonces se emparejaban. Ahora Newt no dejaba jugar y cuando tiene la pelota, tiene buen pie. Entonces ahí es donde sacamos la diferencia y bueno, y lo de Mitri lo mismo, en el primer tiempo era para ganar 3-4-0 tranquilamente. Pero bueno, no hicimos los goles y después por ahí terminamos Jutado. Yo ya estoy, soy un agradecido, ya cuando entré con esta comisión directiva y ahora volví con esta comisión directiva, también agradezco eso. Que me hayan abierto las puertas y Carlos Pizerni también, que me haya abierto las puertas como para dirigir una división. Una división que para nada es fácil, en el sentido que, porque yo estoy rodeado de, a ver, de cuarta de AFA, de jugadores de reserva, continuamente. El de reserva cuando no juega baja la cuarta, el de la cuarta por ahí no le gusta mucho, como juega, tiene otros jugadores. Esto es así, por ahí vienen conmigo y después de conmigo salta la tercera. Entonces estoy rodeado de la cuarta de AFA y de reserva. Y los que quedan en la local, bueno, hay que hablarlo bien y hay que decirle cómo son las cosas y que tenés que jugar. La única manera de vos, porque nosotros nos equivocamos y nos equivocamos mucho. La única manera que ellos tienen de decirle al técnico de cuarta de AFA o al de reserva es decidiéndole jugar. Cuando vos jugás y sobresalís todos los partidos, yo estoy acá. Si no, de otra manera, si te enojas, que se enoja, pierde. Así que bueno, si no juegan tercera, no juegan cuarta de AFA y no juegan la local, están jodidos. Entonces yo eso es lo que siempre les digo al chico. Y yo estoy a disposición de lo que ellos me digan, yo estoy contento con dónde estoy. Estoy contento realmente de dónde estoy. Pero yo estoy a disposición del club. El club me dice otra división, agarro otra división. El club me dice la Zeta Rosarina, agarro Zeta Rosarina. Me dice el octavo Rosarina, agarro el octavo Rosarina. Yo lo que quiero es trabajar en Ñur. Que es mi pasión, es mi casa y estoy muy feliz en eso. Después de todo lo demás decidirá lo que tienen que decidir eso. Los jugadores destacados, nosotros tenemos ahí a Gómez, un chico, un marcador central. El capitán mío, que prácticamente no estaba en los planes. Así que aparentemente vamos a ver si le pueden hacer una ficha a AFA. Y después Manenti lo mismo. Fueron dos bases muy importantes. Adelante Gentile también. Macarín cuando le toca jugar juega bien. Un chico inteligente. Un chico inteligente que sabe las limitaciones que tiene y aprovecha de eso y sobresale. Pero tiene que rendir mucho más, está para rendir mucho más. Pero en lo general, a ver, fue el grupo. El grupo unido. El grupo ya ante los partidos vos sabías. En la local esta vos sabías que estaba jugando. Y no porque lo diga yo. Estaba jugando. En cualquier momento te metía un gol. Entonces esa tranquilidad te da. Es así que se ganó muchos partidos. Y de visitante que es muy difícil. Entonces todo eso lo hicieron ellos. Con el grupo. Siempre uno trata de irle con la verdad. Y siempre echándome la culpa yo de todo lo que pasa. De todo lo que pasa. De todo, de todo. Cuando ganamos, ganan ellos. Y cuando se pierde, siempre algo fallé. Y yo lo hablo con ellos. Y les digo las cosas. Vos en esto, en esto, en esto. Y les digo de frente las cosas como son. Va a pasar esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Entonces se van comentando ellos las cosas. Si bien a veces tomo determinaciones muy drásticas. Por ahí saco dos, pongo dos, qué sé yo qué. Me agarra, me agarra, me agarra como todo. Pero dentro de todo tengo un cariño enorme. No mezclo lo que es algo personal con lo que es lo deportivo. Me explico. Si en lo deportivo me rinde, yo lo personal lo hablo aparte. Pero no mezclo eso. Tratamos de hacer eso. Yo digo que formando un buen grupo se ganan muchas cosas. Si no tenés grupo, por más que tengamos dos que jueguen bien, cuando no te funciona esos dos que no juegan, no ganan. Entonces yo opino que el grupo hace ganar cosas importantes. Los hombres, el grupo, el grupo en general. Así que yo inculco mucho en eso. Al margen del trabajo, que uno haga bien o mal. Tiro libre, chanfla acá, chanfla allá. Trabajar esto, trabajar lo otro. El grupo es muy importante y serle sincero al jugador. Para mí es algo. Y siempre la culpa, siempre trato que la culpa, tenerla yo, de lo que pase. Trabajar esto. Trabajar esto. Gracias por ver el video.